Atención, queda prohibido desde esta noche en toda la ciudad de Buenaventura el porte de armas a un consagro conducto. La medida se desterirá hasta el próximo 15 de enero. El porte de armas de fuego, aún aquellas amparadas por la justicia, quedará prohibido en las ciudades de las 12 de esta noche mediante resolución emitida por la 2ª Brigada Fluvial de Infantería de Marina. El coronel Carlos Castillo, jefe del Estado Mayor de la institución, dijo que la medida regirá hasta el próximo 15 de enero. En cumplimiento a disposiciones emanadas por el Comando General de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa Nacional que buscan que los colombianos podamos tener unas actividades y unas festividades de Año Nuevo y de Navidad completamente en paz. La medida busca evitar que los niveles de intolerancia de quienes portan un arma de fuego por esta época termine afectando la tranquilidad ciudadana. Al decomiso de las armas y sanciones, se verían expuestos quienes sean sorprendidos portándolas. Inicialmente es el decomiso del arma, pero sin la persona de reincidente puede tener otras situaciones un poco más graves. La Policía y la Infantería de Marina serán los encargados de hacer cumplir la resolución de la cual únicamente los organismos de seguridad y de vigilancia y la Fuerza Pública estarán exentos.